Las sensaciones que uno puede tener en esto, creo que queda más o menos claramente visto aquí, comprobado que la pelota no ingresó en su totalidad. De todas formas, es casi milagroso, y lo dijimos también, que Boca no esté arriba en el marcador. Un cienciano que no llegó prácticamente nunca hacia Caranta. Esto no quiere decir que no vaya a ser peligroso en algún momento del partido, porque este equipo tiene la condición técnica que es muy buena. De pronto está resuelto a refugiarse en su propio terreno, porque Boca se lo está llevando por delante, pero resulta que en Boca de pronto se pierde la mitad de la cancha. Allí comienza a tocar cienciano con cierta facilidad, y se pierde porque Cardoso se va de viaje, porque Orteman se va de excursión, entonces Vanega queda muy solo, le ganan la espalda, hay un espacio que comenzó a achicar un poquitito Boca con los centrales por detrás, precisamente de la línea de los mediocampistas, para no darle tanto margen de maniobra al adversario. Pero cienciano no llegó, no llegó prácticamente nunca. Y va a haber cambios, se me ocurre, para el segundo tiempo. Se vendrán dos modificaciones en el equipo peruano. Sí señor, va a ingresar un punta Miguel Mosto, 29 años, con el número 7, y también va a ingresar con el número 3, Villamarín. Villamarín creo que ya había jugado en el partido anterior. Está Marinho, veremos la modificación, las modificaciones en el equipo peruano para este segundo tiempo. Se quedó en el vestuario Miguel Torres, el número 18, y el número 14, Carlos Fernández. Boca va a regresar a jugar el segundo tiempo sin modificaciones. Ahí vemos uno de los hombres de cienciano. Sí, Fernández, el marcador de punta, el que rechazó mal, ¿te acordás? Cuando promediaba el primer tiempo. Sí, que le bajó la pelota a Marión, y en el último ataque de Marión. Lo dejó con el pecho y después no lo podía enlazar. Tiene una bolsa de hielo en su tobillo izquierdo. A ver, noticias de Palacio, ¿les interesan? ¿Cómo no? Bueno, se está recuperando bien. Me decía el doctor Veiga, que va a depender mucho de cómo evolucione con el dolor Palacio. Ellos creen que en 10 días aproximadamente ya va a poder estar trabajando, y creen que si todo anda bien, si no hay ninguna complicación en la sexta fecha contra Godoy Cruz, o si no contra Nueva Chicago, en los primeros días del mes de abril, ya Rodrigo Palacio va a estar en condiciones de volver a jugar. Bueno, ahí están los muchachos de Boca charlando, mientras los de cienciano los están esperando. Uno dice, bueno, ¿quién es realmente el que está más preocupado? ¿Cienciano, que por milagro mantiene el cero en su propio arco? ¿O Boca, que lo tuvo tan cerca, pero que todavía no lo tiene? Bueno, aquí se viene Boca para la segunda parte. Sin modificaciones, el equipo de Ruso para este segundo tiempo. El discurso de Boca, uno lo adivina, ¿no? Bueno, sigamos así, que estamos bien, ya va a entrar una vez que entre uno, entran más. Pero vendrá la segunda parte de la pantalla de Canal 13. Por este grupo 7 de la Copa Libertadores, la presentación de Boca y cienciano, y este, por ahora, segundo empate del conjunto Seraiza. Repasamos el cambio, entonces, el ingreso de Mosto por Torres. Así es, y el ingreso del Villa Marín, con el número 3, se quedó lesionado en el banco, Carlos Fernández. Vamos a recordar si tiene algún amonestado, sí, el arquero. Flores. Flores, mientras estamos viendo a Villa Marín, ingresando por Fernández, en el equipo de Cienciano. Copa Toyota. Toyota, 10 años, junto a la pasión de la Copa Toyota Libertadores. Se vendrá la segunda parte. Se vendrán los segundos 45 minutos. En la cancha de San Lorenzo de Almadro. Ahora sí, señoras y señores, cronómetro en cero. Y junto a Enrique Macayo Márquez, estamos viviendo el segundo tiempo de Boca cero. Cienciano cero. La entregaba ya Orteban, venía para Eberbanega. Por aquí va subiendo sobre el sector izquierdo Claudio Morel Rodríguez. Aquí la entregaban ya para Juan Román. Román es riquelme. Sobre el costado izquierdo que se viene es Nery Cardoso. Primera infracción de este segundo tiempo. Hay tiro libre y corresponde al equipo argentino. El que ya le va a pegar esa pelota a Román en el área mientras veíamos la falta. Está Martín Palermo. También está Marione. La peinaba Bruno. El que sale es el arquero Flores. Le pegaba ya Flores. Aquí lavado mirando. Morel. Lo podía Mosto. Manega. Ibarra. Saras. Mosto. Uribe. Sigue Uribe. Sobre el sector derecho el que está es García. Aquí la tiene Marinho. Marinho. García. De la asa. García. García. Hacia atrás viene para su arquero Flores. Se había metido en un lío García. Flores. Orteban. Le pegaba esa pelota allá al jugador Juan Hernández. Aquí la estaba dominando Orteban. Aquí la tiene Enrique Helme. Empieza a subir Morel. Este es Eber. Vanega. Sigue Vanega. Vanega. Mosto. Sabe que lo que está desnudando Cienciano es que si uno le pone gente en el medio a Boca tocando la pelota, Boca sufre. Neri Cardoso. La metió para Morel. Marioni en el área. El tema es que no va a llegar Morel. Saque de arco para Cienciano. Me va a llegar a esa pelota al arquero Flores. Arriba para buscarla va Alcanta Díaz. No podía Alcanta. La tiene García. Este es Eber. Vanega. Vanega. Riquelme. Román. Infracción por el árbitro. Tiro libre para Boca. Morel. Riquelme. El que sale a presionar a Roposto. Por el costado izquierdo el que va es Neri Cardoso. Le quedaba la pelota de la asa. Marioni. No puede Vanega. Aquí ya va saliendo con el balón ahora el conjunto peruano. Volvía a Palermo. Villa Marín. Infracción de Maidana. Es lo que ve el árbitro del partido. Será tiro libre para Cienciano. Lo tocó apenas. Lo tocó y llegando a destiempo el jugador peruano cayó. Se está animando un poquito más Cienciano. Va Salar. Y va Posto. El Canta Díaz. Saras. Va Salar. Uribe. Lo presiona al Negri Barra. Villa Marín. Va Salar. Sigue Va Salar. Villa Marín. Ahí lateral defensivo para Boca. Vanega. Va Salar. Saras. Villa Marín. Presiona Hortemán. Sigue Villa Marín. El que sale a presionar es el Negri Barra. Nuevo lateral para Boca. Va Salar. La buscaba Marioni. La sacaba el jugador Pizano. Vanega. Están los once de Cienciano en su propio campo. Vanega. Cardoso. Domina para Caneri. Morel. Neri. Ahí lateral para Boca. El ataque. Riquelme. Riquelme. El Canta Díaz. Palermo. Para Neri. Para Neri. Para Neri. La buscaba Neri. El que estaba despejando del fondo del jugador. Hernández. García. Marinho. Sigue Marinho. Hortemán que no puede. El que se viene con la pelota. Ser hijo del técnico Uribe. Sigue Uribe. Atención que ya la tiene Saras. En el área está Mosto. Saras. Sigue Saras. Sigue Saras. Maidana. Ibarra. Ibarra. Van a buscar la pelota. Se viene Villa Marín. Lo presionaba Martín Panermo. Le va a quedar ahora para el Canta Díaz. Estamos en el arranque del segundo tiempo. En el arranque de la segunda parte. Es el grupo 7 de la Copa Libertadores. Busca. Está buscando el primer gol contra Cienciano. No. Vos sabés que no ha cambiado absolutamente nada. Lo que hace el desarrollo. Comienzan a aparecer algunas imprecisiones en Boca. Cosa que no había tenido. Por lo menos en esta cantidad. En el primer tiempo. Se anima un poquito más Cienciano a jugar la pelota. Lejos de la valla de Caranta. Pero Boca no puede modificar el desarrollo. Va muy poco por afuera Boca. Recién Miguel le decía justamente. Abran la cancha. Van todos por el medio. Se chocan por el medio. ¿Qué suplentes tiene Boca, Tití Fernández, por favor? Bobadilla. Clemente Rodríguez. Marino. Dátolo. Ledesma. Bocelli. Y Guillermo. Está golpeado Vanega. Es que quiso dominar la pelota. Finalmente recibió el pelotazo como si el mismo pelotazo le hubiera hecho girar la pierna. Entre los suplentes de Boca lo vemos a Guillermo Barros Ejelotto. La pelota va a ser de Cienciano. El próximo partido de Boca en la Copa Libertadores es en México. Sí, señor, contra Toluca. Ahí estaremos en la pantalla de Canal 13. Siguiendo a Boca en esta Copa Libertadores. El próximo del Cienciano será la semana que viene, 8 de marzo, de local en Cusco ante el Bolívar. Ahí lateral para el equipo peruano. Parasarro ya está Villa Marín. Acá se viene Marino. La cambiaba Basalar. Hasta aquí va apareciendo Dela Asa. No podía Marino. Cortaba Vanega. Cardoso. Desde aquí arranca Palermo. Vanega. Riquelme. Sube y barra. El que se viene con la pelota Cienciano para acá la tira. Saraje libre está García. La tira Mosto. Que va a ser Mosto. Que va a ser Mosto. Pegaba Magdana. Y ahora sale Boca con Ortemán. El árbitro asistente se había quedado lejísimo de la jugada. Para saber si había una posición adelantada. El negro y barra. Qué libre está Cardoso para el otro lado. Ya la tiene el arquero Flores. Boca es menos futbolísticamente que el Boca de primer tiempo. Le pegaba ya Flores. La entregaba el jugador. Saras. Uribe. Uribe. Pira abierto para la derecha. Está Dela Asa. Va a salar. A buscar a Martín Palermo. Va a salar. Pizano. Se viene Marino. Se viene Cienciano. Ibarra. Vanega. Riquelme. Quiere picar a Marioni. Toyota. Diez años junto a la pasión de la Copa Toyota Libertadores. Es como si no lo conocieran a Marioni, ¿no? Porque cuando a Marioni uno lo ve que va a arrancar, ahí hay que meter el pelotazo. Si no, tiene que volver de la posición adelantada. La dejaba ya Caranta. Maidana. Vanega. Sobre la izquierda lo tira Morel. Nery Cardoso. Vanega. Acá se viene Román. La buscaba Román. Palermo que mete. Le quedó para Ortemán. Se viene boca con Ortemán. El que domina la pelota es el arquero Flores. Es que ni lo me mató a Alberto ni hizo un paso. Morel. Sigue Morel. Morel. Riquelme. Vanega. Riquelme. Abierto está Cardoso. Riquelme. Se viene Nery. Acá la tiene Morel en el área. Está Marioni. El que cruza es el jugador Pizano. Y le quedaba ahora para que se venga Marinho. El partido está 0-0. Pazalar. Pizano. De la asa. Marinho. Sigue Marinho. El Cata Díaz. Esos piques de Morel de pronto los pagan el retorno, ¿no? Riquelme. El que va subiendo para espera es el negro Ibarra. Ya lo vio Román. Se viene para acá Ibarra. Palermo en el área. Marión en el área. ¿Qué va a hacer Ibarra? Villa Marín. Ibarra. Saraz. Villa Marín. Pazalar. Aquí va dominando la pelota otra vez al conjunto peruano. Villa Marín. Lateral en ataque para Cienciano. Se paró Uribe. Ve que se está quedando Marinho. El hijo de Uribe juega bien, ¿eh? Sí. Inteligente. Uribe jugaba bien, ¿no? Sí, claro. Cruz está muy preocupado. No sé si me va a decidir un cambio. Me parece que en cualquier momento se vino al banco a hablar con Hugo Botardi. Mira permanentemente para el sector en donde están los sufrentes, Enrique. Este es Marioni. Por la línea está Cardoso. De la asa. Infracción de Marioni. Tiro libre para Cienciano. Es que nadie ha cambiado nada en Boca. Sigue con la iniciativa. Está mucho más cerca del arquero contrario. Pero no viene. Bueno, a ver ahora. Y acá se viene Bruno. Se viene Marioni. ¿Qué va a hacer Bruno? Palermo por otro lado. Sigue Bruno. Sigue Bruno. Sigue Bruno. Sigue Bruno. Sigue Bruno. Sigue Bruno. Señores, se pierde Marioni. El primer gol del partido. El primer gol de la noche. Se lo ha perdido Bruno. Por ahora, Boca, Cienciano. Están 0 a 0. Todo bien hasta el final. Porque amagó, amagó. Y amagó muy bien para hacerse el espacio. Y pasó. Le metió sus brazos muy arriba. Morel. Hay falta contra Morel. Es tiro libre defensivo para Boca. Como nadie marca en el medio. Díaz se adelanta. Y de pronto paga. Si no dan a la pelota arriba. Pero no pone gente de punta, Cienciano. Y acá la tocaba el jugador Banega. Este que recibe la pelota, Juan Román. Ya la tiene. Ortemán. Por el área está Martín Palermo. Lateral en ataque para Boca. Que quiera apurarlo a Cienciano. En casi 13 minutos de la segunda parte. En la pantalla de Canal 13. Dobriando para acá la pelota está el Cata Díaz. Abierto sobre el sector izquierdo está Claudio Morel Rodríguez. Por adentro está Bruno Marioni. Lo buscan a Bruno. A Isaque de Arco para Cienciano. Jugamos de local en todas las mesas. Termidor. Pasión Argentina. El próximo día del miércoles 14. Estaremos con la presentación. De Boca en México contra el Toluca. Se viene Marino, señores. Se vienen los cambios en Boca. Toluca, Boca. Por supuesto exclusivo por Canal 13. Se viene Román. Que va a ser Román. La metió para Ortemán. Palermo está en el área. Se entra para Palermo. Para Marioni. El arquero que la encontró. Y acá la está buscando Neri. Y este Neri. Neri. Se emocionó Neri. Saque de Arco. Se va a ir Ortemán. Había posición adelantada de Marioni. Pero más allá de eso. Está buscando tranquilizar un poco más. Tener más precisión ruso con la entrada. En lugar de Ortemán. Se ve dramarino. Pero precisamente las características, como todos sabemos, son totalmente diferentes. Le pegaba a Maidana. La sacaba el jugador Hernández. Acá la tiene Ortemán. Ortemán. Sigue Ortemán. Centro de Ortemán. La pelota que se fue. Ahí saque de Arco. Bueno, va el cambio. 15 por 16. A la cancha con el 15. Guillermo Marino se retira. Sergio Ortemán con el 16. Agarra la pelota. Dale movilidad al juego. Fue lo que le pidió Miguel Ruso a Marino. Tiene menos volumen de juego Boca en este segundo tiempo. Igual está tan cerca de quebrar el arco contrario como los primeros 45 minutos. Aunque haya creado menos oportunidades o circunstancias como para hacerlo. Con lo que va esta segunda parte. Manega. Riquelme. Aquí la meta Román para Marioni. La busca Bruno. El que sale es el arquero. La tiene Flores. Le pegaba ya Flores. A ver lateral defensivo para Boca. Y se viene la tercera modificación en Cinciano. El número 2. Miguel Huertas. Y acá los plateístas se paran para ver el partido. Es una cosa increíble. Cardoso. Maidana. Aquí la va dominando al Negri Barra. Se viene con la pelota Marino. Otra vez ahora con el Negri Barra. El Canta Díaz. Sigue el Canta Díaz. Por el área está Palermo. La busca por acá Alcanta. El que va buscando la pelota por el costado izquierdo. Era el jugador de Boca. Señores. Ahí saca o arco. Y corresponde al equipo peruano. Le pegaba esa pelota ya al arquero Flores. Para buscar a Raval. Canta Díaz. Acá la tiene Morel. Va dominando la pelota para acá el conjunto peruano. Neri Cardoso. Eber Banega. La tiene Román. Se viene boca con Román. Sigue Román. ¿Qué va a ser Román? ¿Topo para quién? Para que se venga Marino. A ver cómo entró Marino. 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 Saque de arco para Cienciano. Ha llegado el equipo de Ruso. Y llegó bien, ¿eh? Se le va un poquito larga ahí cuando tiene que sacar el remate. De todas maneras había llegado bien por el fondo. También hay que destacar que el Cienciano, perdiendo la iniciativa, no teniendo tanto la pelota como Boca, no interesándole tanto a arriesgar, se defiende sin golpear. Sin golpear. Y Barra. Banega. Riquelme. Se abre Morel. Marino. Sigue Marino. Por el medio está libre Banega. Marino. Atrás lo tira Alcanta Díaz. Cortito lo tira Neri Cardoso. Marino. Sigue Marino. Banega. Cardoso. Aquí la domina Neri. Cardoso. El Cata Díaz. 17 minutos 30 tenemos del segundo tiempo. Sigue en 0 a 0. La mete el Cata. La busca Román. Le va a quedar para quién? Para Morel. Morel. Morel ahora para Bruno. Para Bruno. Para Bruno. Para Bruno. Para Armo. Que la busca. La pelota del arquero. Bueno. Hasta ahora Boca hace bien todo lo que está escrito. Pero necesita que alguien haga lo que no está escrito. Que alguien sorprenda. Que impete algo. Lateral y corresponde a Boca. Ya para Cerro está por él. Aquí ya la está dominando Neri Cardoso. Boca por ahora no puede. Con Cienciano. Subió el Negri Barra. Arriba la sacaba el jugador Pizano. No llega Banega. Ahora sí llega Banega. Acá entregó para Neri. Quiere picar a Marioni. Pica habilitado Bruno. Adelantado lo que marca línea. Es tiro libre para Cienciano. Cardoso. Cardoso ya ha metido demasiado adentro. Ahí no más. Ahí no más. Centímetros. Decía que Cardoso ya ha metido demasiado adentro. Cuando corresponde esto. Vaya un poco más por afuera. Le vendría mejor a Boca. Neri Cardoso. Riquelme. Marino. Hay falta contra Marino. Hay tiro libre para Boca. Se ha instalado ahí en la derecha Marino. El mismo lugar de Orteman. Tiro libre para Boca. Señoras y señores. El partido está 0 a 0. Se levanta el público. Zanayza. Aquí estamos en la pantalla de Canal 13. Viviendo la Copa Libertadores. Cuando Boca sueña con el primero de la noche. El centro que vino. No vino para abajo para Neri. ¿Qué hace Neri? La cambió para Román. ¿Cuánta gente de Boca en el área? Román. Sigue Román. Román. Acá la tiene Cardoso. Libre Vanega para adentro. Sale del área Cienciano. ¿Dónde están los de Cienciano? La mete Vanega. La busca el Cata. El Cata que presiona. Y va saliendo con las pelotas. Harás el que muerde es el Cata. Díaz. Es saque de arco para Cienciano. Vegatone. La red de artículos para el hogar más grande del país. Por ahora la gente de Boca se conforma con el esfuerzo. Al ver cómo se prodigan sus jugadores. Porque siguen manteniendo la iniciativa. Y acá se viene Mosto. Por afuera está García. Este es muy zurdo. Que va a ser García. 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 La metió para Mosto. La sacaba como podía Maidana. Vanega. Y aquí ya va dominando la pelota Neri Cardoso. Y acá el que se viene con la pelota es ahora Guillermo Marino. Se viene Boca. La entregaron para Román. Libre para Abril. Ya está Bruno. Palermo en el área. Que va a ser Román. La metió para Bruno. La sacaba como podía el jugador Hernández. Lateral para Boca. No, no sale. La busca Sarás ahora para Cienciano. Sarás. Si la cambia está muy libre Marinho. Mosto va con el Cata Díaz. Mosto. La pelota del arquero Caranta. Cuando se venía el 9 de Cienciano. Está claro que Boca tendrá que soportar algún contrataje de su adversario. Tiene gente muy cansada Cienciano. Neri Cardoso. Es por eso que va a entrar Huertas. Quedó golpeado Mosto. Aquí ya la recibe Vanega. La entregaban para Neri. La busca otra vez ahora Eber Vanega. Aquí la tiene Morel. Palermo está en el área. ¿Cuándo van a rematar al arco los volantes de Boca? Este es Marioni. Este es Román. Riquelme. Marino. Marioni. Palermo, 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 Palermo. Opsay, 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 Opsay. Opsay está marcando el juez de línea. Es tiro libre para Cienciano. Lo tenía marcando antes. La posición adelantada. Estaba adelantada. No estaba ninguna duda. Se va a ir por el técnico. El número 24, Edson Uribe. Tercera y última modificación. Ingresa con el número 2, Miguel Huertas. Es lateral por la derecha. Ya es mucho más defensivo ahora. Bueno, por lo menos por características. A ver si la realidad es así. Uribe había manejado bien la pelota. Este que domina la pelota es Vanega. Riquelme. Otra vez para Vanega. La tiene Eber. Vanega. Saque de arco. Yo preguntaba, ¿cuándo van a remontar al arco los de Iocampi? ¿Te vas a sentir mejor que otras personas? Sí. ¿Alguien te hizo sentir peor que otras personas? Sí. Enciano García la busca para Camarino. La tiene Marino para Palermo, para Palermo, para Palermo, para Palermo. Se lo pierde otra vez Boca. No lo puede creer Martín. No lo puede creer Palermo. Sigue 0 a 0. Allí va a saltar Palermo. Ganándole al adversario que pide falta. En la embestida del capitán de Boca. Tiene una pelota que cruza el arco. Y se va muy cerquita del otro palo. El que va dominando la pelota es Morel. Aquí estamos viviendo una nueva jornada, una nueva noche. De esta Copa Toyota Libertadores. El que ya la tiene es Eber Vanega. Morel. Vanega. A su lado está Martín Palermo. El que la busca por allá es Marino. El que la tiene es Juan Román. La metió para Bruno. Offside de Bruno. Tiro libre para Cienciano. Se viene Guillermo o no se viene Guillermo. Y mirá. Ruso cada vez mira más para el costado. Uno o dos cambios me parece que se vienen.